Llegan las vacas diciendo mu, no, 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 cantando canciones ¿Y qué vacas son esas? Las vacaciones Llegan las vacaciones con sus canciones festivas Por eso con alegría bromean cantando vacaciones Llegan las vacaciones con sus canciones festivas Por eso con alegría bromean cantando vacaciones Llegan y ve las ovejas y sube No, 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 el verano, verano, verano divertido, con sol, campi y playa. Vienen las vacaciones con sus canciones festivas, por eso con alegría bromean cantando. Vienen las vacaciones con sus canciones festivas, por eso con alegría bromean cantando. Vienen las vacaciones con sus canciones festivas, por eso con alegría bromean cantando. Vienen las vacaciones.